El partido de la jornada 7 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 Y mientras tanto vamos a avisar por Twitter de que tenemos el partido Como ya os decimos, aquí se proclama ya a XGaming como ganador de la primera temporada Y enchufados que se la está jugando para quedarse en permanencia, para quedarse en el grupo Básicamente si no os habéis enterado XGaming se proclama como vencedor porque ayer El que estaba luchando por el primer puesto ha perdido el partido y la diferencia de rondas Creo que ha sido tan solo una hace ya directamente pues que ganen la liga Están con una diferencia de una ronda y aunque pierdan 16-0 se quedarían de ganadores Ya vamos a empezar la ronda de cuchillos, yo por vosotros ya empezaré a... Y ya están con la ronda de cuchillos así que voy avisando ya por Twitter de... No puedo hacer toda la vez así que lo voy a avisar mientras y os dejo que cometéis la ronda de cuchillos O que vayáis dando vuestro punto de vista De acuerdo Pues la verdad no sé cómo de nivel estarán ambos equipos Pero si un equipo se está jugando el quedarse y el otro no se está jugando básicamente nada Y es que ya sabemos que como está de ganador he estado hablando ayer con Jackie Y nos ha comentado que aunque perdiesen 16-0 tenían ganada la liga Pero que tampoco pretendía perder por esa cantidad de rondas Así que me imagino que los dos darán lo mejor que tú antes sí Y los de enchufados estarán más activos que los otros porque se están jugando el quedarse o no en la liga Bueno, el equipo de XGaming... La diferencia, quería decir que la diferencia que tiene XGaming de rondas me parece que es de casi 20 rondas Por lo que hemos estado mirando ahora en el grupo, querían saber cómo están Y es que ya tienen matemáticamente ganado el partido aunque quedaran 16-0 Por 16-0 y 4 rondas que les quedarían de handicap ahí Por cierto, acaba de ver ahora un cambio de ástrico en la ronda de cuchillo Un 3 contra 2 cuando había un 4 contra 3 Y la verdad es que bastante se han posado a las pilas de XGaming Matando ahora el lobo a Gentriño y después rematándolo a Soldado Y Soldadito también que es una incorporación no tan reciente como las del culofino con enchufados Pero que lleva dos semanas y se ha notado mucho, ha cambiado mucho el juego de XGaming Pues sí, siempre con un árbol de incorporación se tiene que adaptar al jugador y el estilo del juego me imagino que cambiará al cambiar pues a un jugador directamente Se han decidido que se van a quedar en ese lado de XGaming O por lo menos me ha apreciado antes ver un stay por el chat Así que cuando quieran esto empezará Estarán pensando como afrontar las primeras rondas, son muy importantes como ya siempre decimos Y es que es así, las 3 primeras si ganas la de pistolas casi que las tienes ganadas Aunque Train es un mapa que puede pasar de todo El último partido que vimos de enchufados lo jugó también en Train Y empezó haciéndose una racha, si no me acuerdo mal, de 8 rondas Y de repente el equipo terrorista, que en ese caso no me acuerdo bien de qué equipo era la jornada pasada Pero le sorprendió y le hizo 10 seguidas Una cosa, ya una cosa hablando de parte Estoy viendo ahora mismo de XGaming a Galizor Que tienen la USP, creo que la Orion La tienen firmada por Misswell La verdad Estáis hablando ya de su inventario Ya está este día Hablando ya también con un jugador profesional Ya firmado Si, ese arma tendrá bastante valor Aunque de por si no a tu vida ya con solo la firma de Misswell La verdad es que mucha gente la buscará Claro, como de los jugadores El mejor jugador en el movimiento español de CSGO Y aparte ya el HTV Creo que era la página esta donde se hizo la noticia de CSGO Le dieron a Ye el mejor jugador de la semana Que lo vi, que tenía un KD de 1,30 No, 1,65 por ronda Es decir, una kill por 1,65 por ronda Si eso fue ayer Yo también vi hace unos días a Lowell Que salía también No, Lowell sigue Lowell sigue Ahora mismo Y bueno, es un equipo que ahora mismo está De los mejores de España Y que suelen hacer sorteos como este De, por ejemplo, como el arma firmada De diferentes Por ejemplo, yo he visto también de una M4 firmada por todo el equipo En este caso igual era un sorteo que ganó Y vamos, que a cualquiera nos gustaría tener ese arma La verdad que sí Mientras tanto, que siguen con el calentamiento Estarán pensando No sé si se habrá bogeado el servidor o algo Porque les da un minuto para el equipo Voy a preguntarle Mientras tanto Si, será que es niño porque tiene 90 mismo de pin Yo creo que será A lo mejor están esperando a un fallo Están esperando al jugador porque tendré que ir a evacuar Quien sabe Y ahora nos confirma Launcy o Destroyed Mientras vamos a ir respondiendo Vuestro comentario en el chat Por lo que me han dicho Seguen en calentamiento Están pensando Cómo van a empezar el partido Así que Podemos tranquilizarlo No hay ningún problema con la UTV Y vamos a dejar que piensen Lo que quieren hacer Nos están preguntando Mario Barra baja 3 Eula Caster Castear el segundo grupo En la siguiente temporada A tope de anime Representando Los tres El equipo Pues depende Depende Cómo nos organicemos En la siguiente temporada Cacharemos la primera o segunda Pero gracias por Yo creo que ya Por la sugerencia Y A lo mejor Lo hacemos Durante toda esta temporada Hemos estado Casteando igualmente Partidos de la jornada Uno Bueno de grupo uno Y grupo dos Yo creo que más o menos Está igualado Pero es verdad Que el grupo uno Siempre suele tener Algo más de actividad De animado Claro Tiene más nivel Y de todas formas Que lo tendremos en cuenta Si la gente quiere Que también se vea Más el grupo dos Bueno yo la También Argumentando un poquito Por nuestra parte También deciros Que es imposible Físicamente Y También a nivel de organización Castear todos los partidos En plan Del grupo uno Y grupo dos Porque Es que físicamente No hay tiempo Para hacerlo Así que Si nos dejamos algún partido Y yo algo Que sepáis Que es básicamente Por tiempo No que no queramos Castearlo Claro Entonces castearlo Y todo eso Pues necesitamos tiempo Incluso para nosotros No podemos dedicarlo Todo el rato A castear Porque tampoco Mientras tenemos Un sueldo Y luego ya Por Destroy Que lo están negociando Por el momento Y Yo claro Es todo negociación Y también Al principio De la temporada Estábamos Pocos casters Ahora se han ido Incorporando Como es Al Jose En este momento Y claro También lo hacemos Por hobby No podemos depender Solo de esto Si podemos castear Lo hacemos Si no Lo intentaremos Pero es imposible Que podamos hacer todo Mientras tanto Los partidos Que podamos castear Ya veis Que lo hacemos Con el más gusto posible Así que ya empezamos Con la primera ronda Vemos Ace Gaming Con el equipo CT Tan solo Llevan Chaleco Y USP Y Jackie Que está con una Con una decoy Y por parte de enchufados Que no han comprado nada Con Gloss Y ya Calypso Que consigue la primera muerte Matando a José Lillo Con la USP Que por ahora No Vale Se me ha calado un poco La útil Lo he cojo con el partido ¿No se ha cargado Néstor? Madre mía Que tradeo De 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 cabezas Bueno Ya me va todo perfecto Y ahora vemos A culo fino En la GoTV Que consigue la muerte De Bibi Que estaba también Tocado por un compañero De su mismo equipo Y así que la primera ronda Se la lleva enchufados El equipo terrorista Y el equipo terrorista Que suele ganar Menos dos rondas En Bueno En esta parte Del partido Efectivamente Culiño la verdad Lo ha hecho bastante bien Se ha hecho una triple kill En el punto Creo que De A Perdón De B Y la verdad Yo creo que lo ha hecho bastante bien Porque lo ha hecho aguantar Y esperar Y eso es básicamente Lo que hay que hacer Para un jugador Yo sé lo que pienso Pues esta primera ronda Ya sabemos Siempre es importante Es el handicap De tres rondas Que te da Justamente después Aunque siempre puede marcarse Una contra Y con el equipo CT Cosa que veo más complicada Y pues oye Que si consiguen hacerse la contra Están en ventaja De ellos Pero Por ahora Tenemos tres Taro en el marcador Virtualmente Ya vemos A culo fino Con la P90 Que consigue matar a Bibi Igual que luego Con la MP7 La muerte de Jensinho Y tan solo queda soldadito Cada vez Y ya En cuestión de un segundo Lobo y Ranks Han acabado con ellos Haciéndose la segunda ronda Para enchufados Efectivamente Esta ronda Es bastante normal Porque Ya que Habían ganado la Echo Y tenían ello arma Tenía una gran ventaja El grupo Terror contra el grupo CT Y la verdad Le han hecho algo de daño Solamente a culo fino Pero a nada y más Pues si siempre es difícil Defender Tan solo con una SP Pues son unos subfusiles Que de cerca Tienen bastante más ventaja Y pues que Segunda ronda Que se lleva el equipo De enchufados En el mapa Prevista para ellos Ya Y pues es la tercera Que también están en desventaja Se marca en full Y en la tercera Ya veremos Una igualdad de armas Me imagino Si efectivamente Y acabo de acordar también Que este mapa Es terror Y la verdad Pues Se nota un poco Que se nota que es terror La verdad Es mucha diferencia De terror Cuando la primera que lo juega Bueno Es un mapa también Que no se suele entrenar Salvo en el caso De enchufados Que es de los mejores Que se le da Como ya hemos nombrado Anteriormente Pero que puede pasar de todo Igual ganas 5 rondas De terrorista Y las 5 siguientes Las ganan los ET Cambia mucho El meta del juego Por cuestión de segundos También hay que decir Que el mapa Es básicamente T Porque la La forma del mapa Por decirlo así Facilita un poco Las tácticas de pinza Es decir Si introducen ambos equipos Pues Ya sea por rápido O por pajaritos Y Toman la bomba de A En 0, Y las rotaciones La verdad Las favorece bastante Así que oye Y ahora que ya empezamos Con la ronda principal Después de estas 3 primeras Que ha conseguido Enchufados fácilmente Y Que ya todos están con armas Colofino Eso si Vemos que sigue Con la P90 Desde el principio Es el único jugador Que no ha muerto De su equipo Los demás llevan Una muerte en contra Y es que Con 4 M4 silenciadas Y una WP Por parte de soldadito Pues si La P90 Que me ha parecido raro Que lo cogieran Las primeras rondas Porque ya sabes Que da un beneficio Por kill Inferior al resto De su fusil Siempre es lo típico De segunda ronda Y comprarse MP7 El bando que ha ganado Para más que nada Asegurarse 600 dólares Por baja Que nunca es tan mal Para la economía del equipo Bueno y Otra vez Que vemos Que AceGaming Se pone en superioridad Matando ya Tres jugadores De enchufados Y aquí eso si Se ha quedado Muy bajo de vida Está tan solo con 6 Pero también Calypso que acaba con Nexon Y tan solo queda Rengs Con su Waka Pero finalmente Soledadito es el que Lo ha conseguido Matar con la WP Pues primera Sí Primera ronda A favor del equipo CT Que ya hemos visto Que en igualdad de armas Se han dado un golpe Encima de la mesa Y se han llevado La primera ronda Han forzado Enchufados A volver a comprar Pero tenían dinero De sobra De las tres primeras Así que Cuatro AK Y una WP Por parte del equipo Enchufados Y full compra Más que full Una FAMAS Por parte de X Y ahora vemos Movimientos lentos Por parte de enchufados No se quiere meter Rápidamente a la bomba Y durante el partido anterior Que vimos enchufados Como ya decimos En train Y es que lo tenían Muy bien programado Unas jugadas las hacían Muy rápido Y otras muy lentas Y ahora estamos viendo Que se están expandiendo Bastante por el mapa Unos están ya En zona de De pájaros de palomas Como lo queréis llamar En callejón Y dos jugadores Que todavía están en garaje Y dejan la bomba tirada Y siempre es típico Dejar la bomba tirada Más que nada Para que si asomas Que no te vean Que llevan la bomba Y que no sepan Exactamente a qué punto Te la llevas Pero Ese punto De tirar la bomba Es bastante peculiar Bueno Suelen tirar la bomba Por si muere un jugador O de repente Hacen un pick Que no sepan Dónde está La bomba ubicada Y que estén En dos conciertos Durante toda La ronda Y vemos a un jugador Que en este caso Es Ranks Esperando una escalera Suponemos que Estará esperando Todo su equipo Pero ya aquí Que ya abre Bajas al equipo Terrorista Matando a lobo Creo que te he equivocado Creo que te he equivocado Por Cloud Eso se llama Larga de A No te he escuchado Bien a José Que eso se llama Larga de A Bueno Tiene bastantes nombres Yo lo suelo llamar así Pero Y los que siempre Suelen cambiar En el mapa Y sobre todo En Train Que ha cambiado Tanto desde la 1.6 Los vagones La disposición Y todo eso Así que Los nombres Del mapa Serán Bastantes Claro Bueno Hay muchos nombres Y cada uno seguro Que cuando juega Lo llama de una forma diferente Igual que varía Tanto en español Como en inglés Yo Hay veces que Traduzco simultáneamente Lo que se dice en español Y no me entienden los ingleses Porque ellos tienen Un nombre Totalmente diferente Pero mientras tanto Que hemos visto ya Como Ice Gaming Se hace la segunda ronda Y Más que nada Por falta de tiempo Enchufados Ha planteado una ronda Bastante lenta Y no les ha Dado tiempo A llegar al propio punto He intentado hacer Una ronda Tipo Navi Que suelo decir yo Rondas lentas Y entrar en los últimos segundos Pero es algo Muy complicado Y que tienes que tener Muy estudiado Eso sí Ahora ya vemos Que hay soldadito Que es el dueño De la AWP Por parte de Ice Gaming Está muy tocado Tan solo 17 de vida Que no se la puede jugar Mucho a piquear Él la ha metido Un hit en las piernas El auper de enchufados Mientras tanto Que vemos a Jamesinho Definiendo la zona De larga Y nada Ataques lentos De nuevo No me lo creo No me lo creo De verdad Han pasado Espalda y espalda Y de verdad No se han visto Madre mía La baja que se la lleva Range A través de cuchillo Matando a Bibi Yo no lo he conseguido ver Porque estaba con la God TV Tú lo has conseguido ver Yo lo he conseguido ver Yo lo he conseguido ver Wow De verdad Yo creo que eso es más ninja De lo que he visto En toda la temporada La verdad Bueno, hice un 3 para 4 Eso sí, José Lillo y Lobo Que solo van con pistolas Aunque José Lillo Ha conseguido coger la UMP del suelo Pero Jackie que acaba ya con él Lobo que intenta plantar Pero está Rodeado de enemigos Para mi gusto Están planteando rondas Demasiado lentas Y no están conseguiendo Entrar al punto Y ese plante Que estaba haciendo Ahora mismo para Caraje Si no me equivoco Pues No lo ha dado resultado Lo estaban presionando Los jugadores del otro equipo Y que Si no consigues entrar al punto Y limpiarlo en poquitos segundos Se te van las rondas Es muy para Para mal Hablando ya En el comentario Si miráis por su traje El Stinho Tiene un 100% De cabezas ¿Quién Stinho? Mira Sí, sí Hombre La M4 Quien se lo lleva La silenciada Es porque tiene mucha precisión Ese arma Tienes que meter Justamente el tiro en la cabeza Si quieres hacer daño Pero lo ha conseguido Una baja solo Sí Eso me parece Es muy complicado Que sea 100% Sería una bala Una cabeza Entonces No ha podido hacer más Un scrim de la vida Claro Adiós Un malito Que a través del humo No ha conseguido darle Pero ahora sí En el segundo intento Le ha salido bien Y puede ver A otro enemigo Pero es culo fin El que acaba con Jack Igual que Calypso Consigue la muerte de Nexon Y en sí En sí En sí Está jugando Bastante a Huilderangulu No ha llegado demasiado Y me imagino Que le habrán dado el cal Y se estaría metiendo Pues ya por Por esta zona Para intentar cubrir Al terrorista Vamos Para que no rotase Y es que Emil Que ha conseguido Despegar Y le ha conseguido Hacer cuatro rondas Después de las tres iniciales De enchufados Le ha dado la vuelta Al partido En igualdad de armas Se ve que son superiores O ligeramente superiores En estos momentos Así que Tendrán que Buscarse La manera Enchufados De De ponerse por encima Del equipo rival Mientras tanto Vemos a José Lillo Con el autodirector Con su Galil Y es que no tendría Economía para mucho más Eso sería Esguimín Que sigue con las armas Casi iniciales Porque No matan A todo el equipo De enchufados No ha conseguido Ni plantar En las últimas rondas Y ahora mismo Que tienen mucha economía Para hacer lo que quieran El equipo ZT Que está cubriendo Default Está Soldadito Mirando a garaje Y dos sal Dos B Poco más Han empezado A lanzar Alipso esperando A que le entren Al punto de B Pero Si vive cubriendo En verde Garaje Y ahora Que sí Que se deciden Ya entrar Al punto de B Además Con la cegadora Les han conseguido Cegar totalmente Y vemos ya Dos bajas Tres bajas Porque Nexon Y culo fino Con la P90 Consiguen Una respectivamente Tres para tres Vivi que muere A malos De culo fino De nuevo Con la P90 Soldadito Que lo tenemos En el top Igual que Yaki Que está posicionado Al lado de su compañero Es un tres para dos No tienen tiempo Tienen que intentar Hacer algo Por parte de Discaming Si quieren defusar La bomba Así que Se van a quedar Sin tiempo Ya no pueden Apernodar Pero de todas formas Van a ataque Soldadito Que consigue La baja De José Lillo Van a llegar A la bomba Pero Nexon Que acaba con la P90 No se lo va a intentar Pues soldadito Que pierda esa WP En ese intento De defuse A poquito De explotar la bomba También hay que decir Que en competitivo Normal Podríamos decirlo así El tiempo que tarda La bomba Cuenta es 40 45 segundos Si Me parece que lo subieron 10 segundos más Y son 45 Actualmente Son sobre 45 segundos No han puesto menos Antes en MM Creo que eran 45 Y ahora han bajado Y ahora son 30 35 segundos No 30 imposible Porque eso es lo que se lleva Ahora mismo en competitivo Pero si han intentado aproximar Creo que ahora mismo son 40 Porque en modos En plan SEA o SL Tienen Contadores más bajos Y están sobre 35 segundos Así que los retakes Los tienen que hacer Bastante más rápido Y una vez plantan Ya solo ha ido Simplemente por el sonido De la bomba Sabes más o menos Los segundos que te pueden quedar No, no Si ha ido al ataque Hay como un loco Si hayas pitido muy rápido Vete Y que no ha salido mal de todo Porque había conseguido Dos bajas muy rápidas Y ya estaba al lado De la bomba Para defusar Se enseño Cubriendo lo mismo Le gusta mucho La zona de sniper Y Siempre se suele cubrir Con un francotirador Así que ahí lo vemos Con su repetidora Escarbiente Como le queráis llamar Y por parte de entupados Que tampoco Se han complicado mucho Comprando Cuatro P90 Y ya Por parte de ese game El que lleva P90 Del arma que estábamos hablando Que ya ha muerto Que era Vivi Y Joselillo Que se ha llevado por delante Pues nada soldadito Que se lleva la primera Y ha conseguido igualar el partido Efectivamente Soldadillo Yo veo Mucho futuro Con la weapon La verdad Le veo Mucho camino por delante Y yo creo que Si Si se pudiera en serio El entrenamiento Y todo eso En plan Si él se motivara Mucho Yo creo que este jugador Podría llegar A un equipo Deceptillo Vamos a decir Son apenas los de Lo de Genzinho Que le ha dejado Bastante tocado Tan solo 16 Si no ha conseguido Bajarle con esa 5-7 Ha fallado las dos balas Que ha tirado Pues si Soldadito que está teniendo Mucha precisión Le queda el último En eléctrico Pero Rengs Que ha aguantado muy bien Y ha conseguido matarlo Y además Otra ronda para ellos Ha tenido un fallo Soldadillo Que es que El problema es Que yo creo que Él no sabía Que Electro Creo que se llama eso Igual va Eléctrico Si le das tu A eso El wallbang Con cualquier arma Yo creo que ha sido Falloso Es muy importante Siempre saberse Los wallbangs De todos los mapas Ayer de hecho Hemos visto Una jugada en inferno Creo que ha sido De Fostro Que ha atravesado Las cajas De la bomba De A Y ha conseguido Matar al que estaba Defusando A tan solo Un par de segundillos Así que Ahí el ejemplo Perfecto Y si no recuerdo mal Yo creo que hubo Un partido Entre vanguardias Y miraje Entre vanguardias Y neo En miraje Que vanguardias Lo ganó Por hacer Un wallbang En el punto de B Pues ahí tenemos La importancia De los wallbangs En Counter Strike La verdad Que son muy importantes Y en equipo Hay que saberseos todos Y ahora Pausa técnica Por parte De Ace Iba a decir Lo mismo Lo mismo Madre mía Le dos de mentes Y enchufados Me parece que era Bueno Si vale No si si Rengs Era el que llevaba La P90 En la última ronda La ha tirado al suelo Ha intentado cogerla Pero se le ha acabado El tiempo Y la ha perdido Me imagino que querría picarla en el aire Pero ha sido Por parte de enchufados Como ya os digo El último partido Además Lo castré yo Y Pudo ganar el partido Lo tuvo muy igualado Hasta que En una bomba Llevaba Un jugador Tan solo de ellos De fuse Dos no lo llevaban Intentaron de fuzgar Entre ellos Hicieron el tonto Tenía mucho tiempo Y al final la perdieron Y por eso se le fue el partido Si no ahora estarían salvados Y por cosas como esas Ahora que hablas De fuzgarme Me ha recordado Lo de Lo de que al principio El counter No se podía comprar De fuzgarme Te lo repartía la partida A cuatro personas No sé si era A cuatro o tres personas Random Del equipo Y ni lo podían dropear Ni nada Se lo llevaban ellos Así que El juego de un equipo Era bastante más complicado Tenían que cambiar de estrategia Dependiendo de la ronda Y de cómo repartían A los de fuzgarme A mí me parece ahora Que lo han hecho mejor Tenido que comprar el de fuzgarme Sí, sí Más interesante Puede haber más fallos Y sobre todo Que puedes tener A cinco jugadores Con de fuzgarme Y no arriesgarte nada Claro Sí, en las primeras rondas Siempre suele haber uno Que se lo compra E intenta morir cerca De la bomba En la que está plantado Por si el último consigue Bajar salto del equipo enemigo Y pueda cogerse Y de fuzgar Sí, es una estrategia Que suelen utilizar Y es muy típica En equipos Y ya vemos Cómo el gaming Va a ronda de eco Que intenta Pillar los dos prevenidos Por garaje Pero ya tan solo Que queda a Vivi Porque han conseguido matar a todos Vivi que sigue A mitad de vidas Tan solo con su pistola Y ahora vemos a Lobo Con la T9 Esperándole Y se lo puede encontrar Y lo genera Esa señal de stop Entiéndolo Bueno, que lo ha pillado Por la espalda Y por poco lo mata El que estaba plantando la bomba De todas formas No tenía mucho que hacer No podía hacer nada Salvo salvar armas Y conseguir acoger una del suelo Y no ha sido así Así que 4 o 6 para enchufados Que se vuelve a poner por delante Después de las rondas Que le ha conseguido meter el gaming Y partido que parece Que va a ser otra vez igualado Veremos en la segunda parte Pues si, pero como ha dicho antes Al Jose es un mapa T Así que tengo mucho Tener en cuenta Los fallos en esta parte Porque después En la siguiente Les puede costar bastante caro Y ahora Ranks Esperando Y mirando el garaje Que va a tirar un humo Seguramente Sí, sí El basurero es Es la zona típica Para tirar humos Del mapa Sí Aparte estará esperando Al IGL Para dar la orden De lanzar humos Que lo va a lanzar ahora Que yo creo que van a Hay muchos equipos Que tienen un segundo Específico para tirar un todo Y así ya no tienen No vas a salir En mi antiguo equipo También lo hacíamos En plan La gran mayoría Lo dicen por segundo Y todo eso No lo van Esto Lo tienen cronometrado Para Para el split Cuando ha llegado a punto Si hay mucha gente Pues Hacemos tal minuto Lo hacemos Lo tienen cronometrado La gran mayoría De equipo Bueno y de todas formas Que aún no entran en bomba Eso sí Parece que se posicionan Ya hacia B Les quedan segundos Para hacerlo Y ya que Están entrando Tranquilamente por B Eso sí Y en fin no los ve Que estaba Escondido en azul Y de todas formas Que lo pilla por la espalda Lo ha pillado Si no veo mal Nexon para P90 Calypso que lo intenta Pillar por la espalda Pero le sale uno por larga Que se lo consigue cargar Y tan solo queda Jackie Nexon que lo puede matar Lo deja muy tocado Pero es Jackie El que acaba con él Pues sí Once de vida Y uno contra uno No se debería exponer demasiado Y Jackie Que se enfrenta a Lobo En el uno contra uno Está once de vida Como decía Crono Y de todas formas Que no han plantado Y se la tendría que jugar Ha estado muy listo Bueno Y el que se ha hecho la ronda Lobo Ha estado listo Jackie Como decíamos Pero que Que ha ido Demasiado rápido Ha intentado Pillar lo desprevenido Pero La rapidez que ha tenido De la reacción Ha sido fabulosa Por parte de Enchufados Ha sido soltarle Coger la primaria Y pues matarle He dicho la primaria Porque el servidor Está teniendo problemas Por si no lo tiene En la cámara De De Aljose De que Algunos modelos de armas No los vemos Así que no sabemos Que Que llevan En el momento Excepto si te fijas En la parte de abajo Jodidamente Pero Ya ha vuelto Si ahora Y por ejemplo A Ranks Que no veo el arma Esto es problema De carga De mapas Depende de cada uno Depende de De como te haya cargado El mapa Por ejemplo También a Vivi Que lo vemos ahora Que no tiene La dig Si Yo creo que ya Es el problema Del servidor Por ejemplo Si veis Los servidores Le da el lvp Son eso No Nunca se desaparece El arma O si no Raramente Yo creo que ya Es la misma configuración No Eso no es la configuración Del servidor Pero ya Ya lo he probado Lo sé Y hay mapas Que por ejemplo El más making te pasa Sales y entras Y ya te aparece el arma Eso es simplemente De cada uno De como te carga Y ya que vemos Como el lobo Consigue una muerte De CT Y el gaming Que es Que se quedan Tan solo con tres jugadores Parece que es Parece que es otra Ronda de eco Para ellos Y Gensinho Que no ha visto Al jugador Que estaba en punto Y le ha metido Un tirito Así como que No se puede Le ha quitado un poco De vida a su compañero Pero vamos Tampoco ha ido Mucho más Y Gensinho Que es del jugador Que hablamos Que ya se queda solo Pues planta para Conector Si no me equivoco Si, si, si Además Le digo que se sube al tren Porque intuye Que puede estar por verde Gensinho 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 Que se va a guardar el AK Va a intentar Que no les vean Que no les escuchen Ser invisible Pero Le quedan muchos segundos Todavía enchufados Para conseguir encontrarlo Aproximadamente 15 segundos menos Tengo ya Tengo ya el timing Ya calculado Se está esperando Una rotación Por verdes Así que está Himeando hasta esta estrella O haleando algo 3, 2, 1 José Lillo Que le ha ido a buscar Pero no se esperaba Que estuviera ahí Yo por ahí No iría tanto Razer con su vida Que la tenía La verdad Pues 8-4 En el marcador Y compra por parte De ambos equipos Lo que tenemos que tener en cuenta Es que si se lleva Un 10-5 Para Para la segunda parte Del partido Cuando haya cambiado de ronda Ace Gaming Ace Gaming solo tendrá Unas 6 rondas de reacción Así que mucho jito con eso Y yo creo que es más peligroso Que después Que empieces como terrorista Y después como CT Quiero decir Como Yo este mapa Es que todavía no sé Si es CT o terrorista No, no, no Es terror Es terror Pero como si Depende de Depende de cada equipo Claro Tiene mucha diferencia Tiene mucha diferencia Como había dicho Destroy Y todo el lado Así Como queráis llamarlo Este mapa Me dijeron Muy clara diferencia Es terror Por si En el simple hecho Porque tiene más Es por donde Meterse Etc Etc Los tiros Y tan solo queda Joselillo Que es el portador De la bomba Saben donde está Pero si Se puede hacer El club Lo tienen muy marcado Lo tienen muy marcado Todo complicado Y sobre todo Si les tiran El calde Que está a 24 Creo que Si el francotirador Se bajaría Y cogería un arma Normal Y finalmente Calypso Que Lo ha pillado Por la espalda Y lo ha conseguido matar Así que Quinta ronda Para el gaming Pues si Y ahora Si enchufados Si viene un poquito Abajo Podría irse Con un resultado Bastante peligroso En 8 a 7 Que siempre está Demasiado igualado Y la ronda ECO Podría determinar Que equipo Se puede llevar El partido Si Y viene Pues me acaba Recuerda solo Ahí también Tuvo Compañero De Puma Que si Me está viendo Un saludo Para ir Que me recuerda Muchísimo A su habilidad Que he tenido En la WP La verdad Quien la haya visto Yo creo que Puede asimilar Que tienen Casi el mismo nivel Hay buenos A WP Tanto Grupo 1 Como Grupo 2 Yo la verdad Es que cuando vi A cada WP De cada equipo Me sorprendí bastante Por el nivel que hay Y Le había visto Le había visto En la cabeza En esa rampa Pero Pues oye Que ha decidido pasar De él Y se la ha llevado Soldadito de nuevo Con la WP Llevándose la vida De Arrenx Que Que está imbatible Como decimos Y Soldadito Calypso En este caso Que son dos AWPs Por el equipo De CT Y es Calypso El que está Defendiendo Él solo La bomba de B Pero Ace Gaming Que la ha vuelto A dar la vuelta Al partido Y que ya solo Ha dejado con vida A Arrenx Que vuelve a ser De nuevo El portador De la bomba Y parece Que no se la quiere jugar Va a guardar El arma Le quedan 40 segundos Todavía O puede que cambie De planes Yo creo que no Entra Entre Nada La verdad Se ha cogido La bomba Del suelo Así que Está yendo A B Tranquilo Sigiloso Aunque yo creo Que ya le ha escuchado Cae un signo Ya Que ya está Ya abajo Calypso Que le ha visto El brazo Y ya saben Todos sus compañeros Que se ha posicionado En la bomba De B A Arrenx Que ha acabado Muy buena Y Jackie Que está muy bajo De vida Y es el próximo Que se aproxima Ha plantado default Para correrlo De todos los ángulos Posibles Y tiene un jugador Bastante bajo Y después Este soldadito Que tiene El 100 de vida Y está con el AWP Y que no veía Como le venía A soldadito Justamente Por larga Y lo ha conseguido Mantar Como me ha querido Porque Parecía un maniquí Y no se movía De esa posición No, está bien hecho Lo pasa es que Tenía la mala suerte De no Que no estaba allí Y ya sabes Yo también Lo hubiera hecho Lo mismo La verdad Aunque estuviera mirando A los dos lados Incluso Y si me hubiera escuchado Mirando para atrás Pero está bien Esto está bien hecho Por parte suya Si tenía que hacer Un plus de 3 Lo tenía muy complicado Demasiado Que ha plantado la bomba Pues sí Forzado por parte De enchufados Que Ha conseguido Pillarse ese AK Y después el resto Sus fusiles Pistolas Y algún que otro Galip Una Y todos los jugadores Que van a defenderla Una cosa Que acaba de pasar También Que en lo que me acabo De ahí La falta de comunicación Que ha sido entre José Niño Y culo fino Que lo que han hecho Básicamente Es lanzar el mismo humo A la parte B Que eso es lo que siempre Que si todo el equipo pasa No te das cuenta Que los dos lanzan Y has perdido un humo Que puede servirte Para mil cosas Que te puede salvar la vida La de tu compañero Muchas cosas Los humos Como ya sabemos Solo se puede comprar Uno por jugador Y si desperdicias Ya una posición Estás perdiendo Bastante habilidad 7-8 Como estaba Más que venía Más que venía Sería posición La verdad Sí Quiero decir Habilidad para entrar En el punto Depende de en qué posición Tienes el humo Claro Pero 7-8 Como decía ya Crono Que intuía Y que Ahora empezaremos Con la segunda mitad Cuando Eden Are ready Y mientras tanto Vemos la clasificación Pues sí Tenemos a Calypso Básicamente destacando En el equipo Cete con las 17 bajas Y 4 En VPs Que siempre suele ser Lo más importante A la hora de De mirar El mejor jugador De la ronda Porque es básicamente Que has hecho una acción Que Que ha determinado La ronda Calypso y Soldadito Son los que están Determinando Cómo se está Moviendo el partido Cómo están ganando Las rondas Porque por parte De los demás jugadores Como Vivi, Yaki y Ensinio Están muy igualados Aunque siguen en negativo Y enchufados Que están todos A la par 10 muertes Incluso 12 Por parte de Lobo Y están muy igualados No están ni Están empatados Quería decir Y ya que empezamos Con la segunda parte Pues sí Veremos cómo está La parte T De Ace Y como decías tú Los enchufados Enchufados Tienen una buena Coordinación de mapa Y todo esto Se puede llevar Perfectamente El lado CT Y sorprender bastante Yo nombraba Enchufados en este mapa Porque es justamente La única vez Que hemos visto Train En toda la temporada X-Gaming X-Gaming Por ahora No está haciendo mal Pero no os tenía visto Y vamos a ver Cómo lo hacen el terrorista De todas formas Que ya pillan Desprevenido Al culo fino Pero no lo han sido Matar Esa nada que ha hecho Mucho daño Y enseño Que puede ver a un jugador Pero todavía no Eso sí va a plantar Como no le sorprendan Por la espalda No está solo La espalda Muy bien coordinado El equipo La verdad que Buena coordinación Aplantando la bomba Y además defendiéndola Frenx Que puede sorprender Por larga Lobo Que acaba con Jackie Y Nexon También con Yensinho Ya tan solo queda soldadito No saben dónde está posicionado Sí, pero ahora lo Sí, está disparando Pero ojo Pero de todas formas Que a este paso No van a poder defuchar Eso sí Ya han conseguido Matarle Ha sido Nexon Y mucho ojo Que no da tiempo Y que no les da tiempo A defuchar No, para nada No les da tiempo Así que 8-8 Por falta de tiempo De nuevo para enchufados Así que el partido Que ahora Se posiciona Hacia Ace Gaming Al ganar esta ronda Pues sí Les enseño que tiene Un cierto Una cierta manía De plantar en default En esa bomba de D Era la posición Que le venía No podía hacer mucho más Veía como le venían ya Enchufados A conseguir matarlos Antes de que plantaran Y vamos La primera posición Que ha encontrado Ahí ha plantado Y a soldadito Que está ruseando Ahí a la zona Con la muerte del lobo Y Jack igual Pero Joselillo Que mata a soldadito Y Yubi que lo muya Van a plantar tranquilamente Calypso que ve a culo fino Que estaba detrás del tren A ver si no conseguían ver He vuelto otra vez Me he perdido algo Y finalmente Y finalmente Jacky que mata a Rengs Y 9-8 para Ace Gaming Dos rondas Que llevan En la segunda mitad Así enchufados Que se ha debido confiar O algo Y está dejando Que se saquen rondas Cosa que no es bueno Para ellos Ya que es el lado contrario Al meta En este mapa Así que mucho ojito Con un posible Con una posible victoria Y ahora Con la suerte que han tenido Básicamente por el tiempo No ha dado tiempo Por muy poco Ha enchufado O sea De fusar la primera ronda Y que ahora Tiene muy fácil Conseguir el C-8 Así que estamos viendo De nuevo como están Entrando fácilmente Sí, sí, sí Está un CT en la zona de bobinas Esperando Es siempre típica esa posse Para eliminar El que está plantando Y Joselillo Falta de timing Y Yubi se lo ha llevado por delante Bueno Y a Rengs Que había conseguido Dos muertes Muy valiosas Otra más Y es un 2 para 2 Eso sí Lobo y Rengs Muy bajos de vida Sí Esa P90 Tiene que Depender bastante Esa P90 Tiene que valer oro Como dice Si está Te lo estás jugando A Prefives Pero se lo llevan por delante No puedo contar más Ya tan solo Que queda con vida Lobo Eso sí Su daito está muy bajo Y tan solo lleva Una ZZ Eso sí Y aquí Ha conseguido coger la P90 Tiene la boba plantada Y aquí Que lo ha conseguido Matar Dándole en la mocha Y como decíamos 10-8 para XGaming Ahora sí Ya va a poder Comprar enchufados Y que como no Ganen esta ronda Por su parte Tendrán que jugar La quinta De nuevo Con eco Han forzado Se han llevado Estas dos runas Ya sabemos Que la economía CT Es bastante más complicada Que la T Básicamente Por el aumento De costo De 2.700 Que tiene que pagar Un terrorista Por su arma Que los 3.100 Que tiene que pagar Enchufados Por el M4 Ya sea Colto A 4 Así que Ojalá Entraba por ver Desde Ace Y que ya hacen Un tótem En verdes Y con el humo Que por ahora No pueden visualizar Nada Eso si José Y yo Y otro compañero Les están esperando En esa zona Y la bomba Que está posicionada Donde estamos diciendo Y 4 jugadores Que quedan De Ace Gaming Porque ya aquí Han muerto a manos De la VP Que en este caso Es Nexon Por parte de enchufados Y ataque Que lo iban a intentar Hacer rápido Pero con esa baja Se les ha acabado El tiempo Para hacer ese roseo Sin que se dieran cuenta Y todos posicionados En la bomba de A Porque Estamos viendo Estamos viendo Bastante respeto Por el lado De los dos equipos Se tienen respeto Vamos Y están haciendo Entradas Bastante lentas A las bombas Y al punto Y moviéndose Pues muy cautelosamente Si que es que En este grupo Los equipos Están muy igualados En habilidades Enchufados Como ya decía Ha tenido algo De mala suerte O descoordinación Con sus jugadores Y por eso Que no ha ganado Más partidos O ha estado a punto De ganarlos Pero no ha podido Así que Ace Gaming Que ahora se queda Tan solo con dos jugadores Soldadito y Calixto Eso si Los dos que están Mejor en el partido Con lo fino Que consiguen la doble De los dos Que estaban subidos En tren Y no lo han conseguido Ver así que Primera ronda De enchufados En el partido En la segunda mitad Quiero decir Y que Guardan sus armas Pues se ha pasado Exactamente Lo mismo Que en el otro lado Se han En la ronda De armas De armas Perdón Se han alzado Y han conseguido Llevarse La cuarta ronda De la segunda parte Así es Ahora Que parece que van Por rápida Hacia B Pero Nexon Que con su AWP No se olvida De mirar garaje Están posicionándose Como estamos diciendo Tan solo hay un jugador Defendiendo la bomba De B Pueden entrar muy rápido Como han hecho anteriormente Hay dos jugadores Ahora Ahora yo Ha ido rápido De todas formas Que Por ahora Les han dejado entrar Fácilmente A Reynes Reynes Que acaba con el primero Igual que Yensinho Hace el trade Pero culo fino y Nexon Con los AWP Que han estado Muy listos Consiguiendo las dos muertes Van a intentar plantar Luego Que consigue la muerte de Bibi Yensinho Es el jugador que quedaba Ha conseguido plantar Eso si con la incendiaria Y todos los jugadores mirándole No ha conseguido hacer mucho más Y van a poder defusar Tranquilamente Ha conseguido salvarse de ese modo Subiéndose a default Intentando plantar Pero creo que ha sido Lobo Que le ha visto el brazo Y ha conseguido finalmente la baja Para poner el empate En el marcador La incendiaria Tenía buena intención No la han tirado mal Claro No se podía mover de ahí O hacia un lado del tren O hacia otro Y le he estado mirando Por todos los sitios Así que no podía hacer Mucho más Salvo plantar Como hemos dicho Así que de nuevo El partido empatado a 10 Y Ace Gaming Que va de eco Esta ronda Y Enchufados Que también está siendo Una estándar Defendiendo Y no se si vosotros Lo veis igual Pero por parte de Enchufados Los AWPs Han estado En estas rondas iniciales Muy bien Han acertado Todos los tiros Pues si Siempre es importante Tener a un AWP Que te dé seguridad A la hora de defender puntos Que les designes Así que Pueden determinar Buenas parte las rondas Y hablando de no fallar Nexon que falla Dos tiritos Tener son que ha fallado Dos tiritos Pero de todas formas Que sus compañeros Les salvan No no A Joselito le suple Todos tranquilos Si falla uno El otro acierta Es verdad que lo tenían Muy sencillo Estaban jugando Tan solo con pistolas Pero vamos Que ya se ponen De ventaja De nuevo Tras las rondas Iniciales De XGaming Eso si Ahora ya pueden comprar Llevan todos ACAT Pero Enchufados Que sigue Con las dos AWPs Aparte de que Han fallado Unos tiros En la última ronda Pero que todos Los jugadores Ahora mismo Están muy sólidos En su posición Pues si El equipo T Que se pierde esta ronda Y no planta Ojo Que va a tener Bastantes dificultades A la hora de comprar La siguiente ronda Si no me equivoco Son 3200 dólares Sin plantar Y unos 3600 Sin plantas Aparte del beneficio Que le da Al jugador individualmente Así que A Gensinho Que creo que llevaba 300 o 700 dólares No le va a valer Para mucho Y he escuchado Como ha mullado Gensinho A Jackie Puede ser No, no, no Al revés Bueno, he escuchado Mullo Pero no me he dado cuenta De quien ha sido Aquí Si ya a través De muertes Vemos que Caduce acaba con Lobo Pero hay un culo fino Que ha estado Muy rápido Igual que Nexon Y dejan otra vez El partido A su merced Porque también Muere Y queda Calicho Se intenta girar Y matar a Nexon Pero no ha dado tiempo Y enchufados Con 12 rondas Que va cogiendo Ventaja Puede suspender A Isgaming Y lo que te decía antes No han conseguido plantar Así que tienen Aquí enseño Con 3600 Lo mínimo Para ir mínimamente equipados En el equipo Creo que son 4200 dólares Los 2700 de laca Los 1000 del chaleco Y los 500 Del humo Y la flash Así que Dificultades de compra No sé si Decidirán forzar Vendose en esta situación O mejor aguantar Y darles el 3 a 10 Y después actuar Un dato Que voy a decir a favor Es que Gelseño Sigue teniendo El 100% De cabeza Y lleva 8 kills Igual se ha quedado Un poco bugueado Lo que puede ser No, no, no No creo Es por esa parte Que ya lleva el 100% Sí, pero Antiguamente Solamente una baja Ya, pero También me llega 52% de cabeza Sí, sí, sí Es una barbaridad Lo que tiene Pues nada Deciden hacer Una pequeña forzada Por parte de Ailes Vivi, Calypso Y Gensillo Que se compran Tex Y los otros Que deciden Aguantar La economía Para la siguiente ronda Van a hacer otra eco Llevan 3 seguidas Si no me equivoco No, han comprado En la anterior Pero ya he dicho Que si perdían Que Tienen que hacerlo Y si no plantaban Aún con más razón De otra forma Es que Nexon Es el que abre Matando a Jackie Y el tío Que se esperaba Que le vinieran Pero con esa pistola No ha podido hacer mucho más Eso sí Vivi Que lleva ya un M4 Pero lo mata José Lillo Soldadito muy tocado Y Calypso Que está fin de vida Pero tiene la bomba Muy alejada Y la están defendiendo Qué buena De los jugadores De S&M Madre mía Han conseguido Darle la vuelta En un momento Con sus pistolas Y tan solo que queda Con culo fino Con su AWP Eso sí A 16 de vida Todavía no han plantado A ver si Ha decidido meterse Prefire Ha delatado su posición Lo veo complicado Se irá a guardar Pues ronda eco Que le ha salido bien a Ace Y ahora va a tener economía Para Bueno Para todo el partido Porque aún queda mucho Pero para varias rondas Sí, sí Para un par de rondas Le va a dar Si pierden la siguiente Puedan comprar igualmente Así que Se quedan con dos Colts Con dos M4 Perdón Y Con ese beneficio A la hora de plantar Y ganar la ronda Tranquilidad ahora Vemos a culo fino Mirando el El suelo del verde Y Nexon que pregunta ¿Qué le ha quedado a Calypso? A cuatro vidas solo Bueno, a cuatro vidas Después de explotar Me parece que tenía algo más Están preguntando A la XP A Pibi Pues No se entienden Muy bien Entre ambos equipos Bueno, ahora sí Rojo 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 Con eso ya Han dado el dato Claro Ambos argumentan Que es rojo Pues rojo Se queda así la cosa No se entienden O no se quieren entender Una de dos Eso es un juego psicológico Y bueno Otra ronda que vamos a ver Muy interesante Como está haciendo todo el partido Se igualan Consiguen algo de ventaja Otra vez se igualan Pues sí Ahora le toca despuntar un poquito a Aids Para seguir la tradición del partido Y si no espabilan Les van a recuperar Esta ronda de eco La última Como hemos visto Que se ha tenido que hacer Un montón de daño En la economía Aún así han podido comprar Pero ya vemos El traje de muerte Soldadito con la WP Y Ranks Con esa M4 Van a plantar Lo han podido hacer En la bomba de B Les están atacando Casi siempre En la bomba de B Lobo que no acierta Y Bibi se lleva a Ranks Y a través del humo Bibi Intenta hacer pre-fight Pero no consigue hacer nada Eso sí Calipso que ya Mata a Nixon Y queda José Lillo y Lobo Pero otra vez muy tocados Y todavía quedan Cuatro jugadores de Sgaming Así que lo tienen Muy complicado Eso sí Lobo con la WP Consigue la muerte de Jackie Tiene otro en larga Intenta darle Pero no ha podido Así que les queda Muy poco tiempo Se tienen que ir de esa zona Si quieren guardar armas Porque les quedan Tres jugadores Con la vida totalmente llena Al 100% Y Bibi Aún así que va Bueno Se consigue Que va el primero Y Ya el segundo Es que la Habían dicho En un principio Lo había dicho Creo que la pierna izquierda Del jugador De No sabemos El nombre de Lobo Creo que era El que estaba en CD Ha muerto Ah no Perdón José Lillo Puede ser Puede ser Y acierta La muerte Con la WP Matando a Bibi Y es Gaming Que ya no va a poder Hacer un ataque tan rápido Como lo hacía anteriormente La bomba de B Ahora sí que ya se han posicionado Mejor por placer enchufados Eso sí La cercadora ha afectado La de Yensiño La que acaba de lanzar Pero no se ha entrevido A meterse al punto Así que la bomba Se dirige de nuevo Hacia la bomba de A Y Ensiño Con esa cercadora Que va a intentar Coger a alguien A rojas Esto va a ser Que no solo adito Que ya está Con la WP Mirando larga No tiene ahí A nadie posicionado Eso sí Y aquí puede ver Como a Ranks Le pega unas balas Desde encima del tren Pero no Y aquí lo ve antes Y que lo ha conseguido matar Y de nuevo Están igualados 4 contra 4 Y Ensiño Que va a plantar de nuevo Me encanta No me da bomba Paraco Me encanta Paraco bomba Y Calipso Por parte de Days Gaming Que un soplo de viento Lo va a matar O simplemente El estallido De una grada Y culo fino Mientras está Caminando Que mata Y Ensiño Se lo va a jugar Se lo va a jugar A Caliño Y tan solo queda Soladito Con la WP Pueden defusar No lo va a intentar No lo va a intentar Uy 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 Se tienen fichado Soladito que no acierta Ha intentado pegar No uscou Pero no lo ha conseguido dar Finalmente No sé si lo han conseguido matar Me parece que ha quedado Con vida Si ha sido Aquí Lleva la WP Y mucha economía Por su parte Pues si Tienen dinero de sobra La verdad Los equipos Sobre todo Enchufados Que vemos un Banco Con 9000 El que ha dropeado De verdad ¿De verdad En serio Están en eso? Dice ¿Te vienes a un Desmatch A práctica después? Porque si no Me voy a retirar Será porque Soladito Ha fallado Ha fallado Varios tiros En la última ronda Y Renx es de Nexon Perdón que no entiende la broma Y se enfada No sé No sé No lo sabemos Porque no lo dice Ha sido por eso Porque Soladito En la última ronda Ha fallado un par de balas Ha fallado un par de balas Y no ha podido No creo que se hace más rollo Todos tranquilos Que a lobo le hace gracia Supongo que se habrá explicado A Renx Veis Soladito Al final lo explica Como ha fallado Pero vamos Que de todas formas Lleva un 22-14 En la partida Y ha salvado muchas rondas A pesar de esos fallos Como os he visto en cámara Por lo demás Lo ha hecho perfectamente Está casi a la par Del jugador Calypso Que la verdad Yo creo que son Los dos mejores Bueno Vamos a decir Los dos mejores De la partida Tanto como un mundo Como otro Y están hablando De dominio de español Uno partido diez Yo creo que sí Que si llego a cerrar los ojos No le mato No, no, no Estaba diciendo Que ha puesto dominio de español Once sobre diez Supongo que Por hacer la broma De lo bien que se ha explicado Y después están con la coña De Si cierro los ojos Seguro que te mato No, pero también También la gente Se está fijando de lag De lag No sé Están diciendo lag Que es de Pues Pues ni idea Los pies Creo que van bien Están bien A los jugadores Por eso Lo extraño Madre mía Lo que se acaba de hacer El jugador de lobo Y José Lito Larga Madre mía Y solo queda Soldadito Que está asomando A esa zona de verde Del que sabe Que están saliendo Jugadores Esta mancha Yo veo Yo veo Soldadito a Lace Yo lo veo Limpiezas enchufados Que ha limpiado todo el mapa Dejando tan solo Soldadito con vida Con su AWP Como en la ronda anterior Y luego que se ha llevado Una bala insubstientes Y vamos Que soldadito Se pasea por el mapa Yo creo que se va a guardar En esa zona de duchas Esperando A que venga la gente No creo No creo la verdad Yo creo que va a hacer Va a hacerse Yo creo que Lo quiere intentar Lo quiere intentar No, yo creo que quiere intentar Quitar armas No como plan No, no, no Tenemos a Tenemos a José Lito Guardando en Callejón Esa bomba Que sabe que está ahí Vamos Si no se va a mover Yo creo que de todas formas Yo creo que de todas formas Por los fallos Yo creo que había tenido Ahí con la pistola Dicen Pues los fallos que tenés Voy a recompensarlo Con hacerme un A Yo creo que va a ser Más o menos así Bueno, pues está en camino Porque ya ha conseguido Dos muertes Y se posiciona ya Por verdes Con esa VP No sabe que tiene uno En la derecha Y le va a bajar Mala suerte Mala suerte Por su parte Estando él solo Se ha hecho Se ha bajado Se ha hecho Tres muertes Con que soldadito A un mapa de deathmatch No hace falta que vayas Porque manejar Maneja así Tienes habilidad Le falta La falta Tática Y pensar un poco Más en la jugada O en mantenerse Pero la ha hecho Bastante bien Para Para Claro Para estar Uno contra Tres creo que era Y al tercero Uno contra cinco Uno contra cinco Era al principio Sí, pero Pero después Cuando lo han matado Ya, ya Bueno Y Ace Gaming Ahora con tres P90 Ya que con un A Las mejores almas del juego Sí De armas más sencillas Si quieres Facilitar tu vida Cómprate una P90 He visto mucho En la WoW TV He visto muchísima gente Hoy Supreme Y Global Con las P90 Yo no sé Que pasa últimamente Con las P90 Entre Supreme y Global Vale Eso es por la SL Que se motivan Y empiezan a comprar P90 A ver La P90 Es un arma Que está muy bien Para rosear Pero de todas formas Que a Rens Ya se hace la doble Con la M4 Un arma de 30 balas Con la que hay que tener Mucha precisión Para conseguir hacerlo Y culo fino Con la VP Que de nuevo Por sorprender a soldadito Lucha de VPs Que le ha llevado En este caso El equipo CT Y Jack y Calypso Que son los únicos Que quedan con vida Y se le está Poniendo muy Muy sencillo Con mucha ventaja El partido enchufado Que como gane esta No puedo ganar Ya está casi Vencido Está muy bien Encantado No sé si habrá Overwatch No sé si habrá aquí La verdad Ahí No sé Ahí o no Lo tenemos que mirar La verdad Es que Eso no lo hemos mirado Todavía Pero podemos mirar Las demos de cada jugador Claro Un partido importante Para los enchufados No se puede declarar En frate Obviamente Claro En frate Claro No se puede conformar Tan solo con un punto Claro Si ganas Se igualaría En puntos A Playmate Que es el equipo Que tiene por delante Con tres puntos más Que él Y el último partido Que los va a enfrentar Porque es un partido Que aplazaron Y es el de que se la van a jugar Y Calypso Que ha intentado matar A José Lillo Pero lo ha dejado tan tocado Que yo creo Que no ha podido ver La pantalla De tanta sangre Pues nada Y el fa dulce Tienen que hacer Ronda de eco Van a forzar Obviamente Y full compra Por parte de este jugador Lo tienen muy complicado La broma del rojo Se sigue llevando de moda Madre mía No Rojo es Rojo es para cortarse Y decirle que está por menos De 20 puntos de vida Se suele decir Pero Que me ha hecho gracia Antes Ya pero ejemplo Rojo sí Pero por ejemplo Si pone 15 10 de vida Por ejemplo Está bien Porque es más rápido No no sé En la escena profesional Se lleva bastante Lo de preguntarse HP Y decir rojo Pero No pero eso Porque si no Hijo de De coño Igual que aquí Bueno y enchufados Bueno y enchufados Bueno Ya tiene dos jugadores Menos Porque XGaming Les ha sorprendido Aún así Colofino Que no falla Con la VP De nuevo Dos bajas Por parte de cada equipo Vivi Que también muere A mano de Ranks Que se ha hecho una doble Y enseño Que acaba con Nexon Y ojo con los fines Que se puede hacer Uno contra uno Te ha cogido esa VP Para encararse Se le está poniendo Igual que dice su nombre Te lo digo en serio Estará ahí En plan ahí Fino, fino, filipino Me enseño Que prueba El prefire Lo tienen que intentar Si o no Lo va a hacer Lo va a hacer Le queda muy poco tiempo Tira No, no, no Se va De todas formas Con la bomba Le va a explotar En la cara Y no puede hacer nada Así que Una ronda más Para XGaming Que estaba haciendo Si no lo recuerdo mal Una semi-eco Y ahora tendrán dinero Si, estaba haciendo Una semi-eco De hecho una forzada Por su parte ¿La habían forzado? Si, siempre me salió bien Este equipo No sé por qué Hacerse las forzadas Y Pues con el planta Han conseguido Comprar cuatro AK Y bastante bien equipados De granadas De todas formas Que Enchufados Ya tiene un punto asegurado O sea, si tiene que ir A por la victoria Si quiere No tener tanta presión Para el último partido Que les queda Y XGaming Como ya decimos Que ha conseguido Comprar fácilmente Salvo BB Que se ha quedado Con una UMP Y aquí que creo Que ha visto a esa gente En la zona de entre trenes Pero Que culofino Acierta el tiro Ante Gensinho Además que tenía Además que tenía su cámara Justamente Y ha sido una muy buena muerte Y si Le gusta mucho La zona de stop Para hacer esos picks Y les está saliendo Bastante bien Pero han conseguido Ojarse a tres Del equipo de Y van a poder plantar Tranquilamente Yo creo que ya deberíamos ir Preguntando a los jugadores Si van a querer Overtime La verdad Porque No, overtime no hay Si llegan a 15-15 Se queda en empate Y Rennes que creo Que lo va a intentar Sabe que tiene uno A 19 Pero no es precisamente ese Yo creo que Como último partido De temporada Yo creo que Si Debería darle la opción La verdad A mi no me importa De seguir haciendo La verdad No, pero Es que Las normas son esas Aunque sea el último partido Sigue siendo Una jornada de liga No es una clasificatoria Ni un playoff Entonces Si llegan a 15-15 Que ya solo queda Una ronda por jugador En la que han pedido pausa Y van a Muy importante Si Además no tienen Bastante dinero Han decidido comprar Dos subfusiles Una CZ Y nos falta Ver la compra De José Lillo La de Golofino Ha sido una nova Me imagino que Para aguantar un ángulo Que se le ponga complicado Al resto del equipo Y se está quejando Calypso De que solo se puede Y 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 tienen que Remover Un pause Me suena Es que Unos son Tácticos Otros técnicos Pero va a ser que no Dos son Tácticos Y técnicos Cuando los quieras llamar Y Pues los otros Son por cualquier Problema de conexión De todas formas Ha sido un problema Táctico Según dicen Tampoco lo podemos saber Esta excusa Oye Un jugador se ha caído Y ya está Y ya es un pause Y puede Desconectarse Desde el ordenador Y ya está Tampoco vamos a pensar mal Y dejemos Que se le ha minimizado El juego Y ya está Han sido pauses muy cortos No han sido de Mucho Así que no pasa nada Por ello No creo que Que sea para tanto Pero Que vamos a ver Ya tranquilamente La última ronda A ver Donde usa Corofino Esa escopeta Está Ahora mismo En rojos Esperando Me imagino Un salto Que los tiene a todos Ahí Ojo Que le puede salir Que van a entrar Con la escopeta Que no Que se van Y ahora que vemos A José Lillo Con esa 5-7 Esperando en tren Detrás de él Yensinho Tirando el humo Ya hacia B Y se van a meter De nuevo al punto Y veis Que acaba con Yensinho Pero El jugador detrás De la bobina Le llamaba Y de nuevo Un 4-4 El culo fino Que puede sorprender Con la escopeta Todavía Está en el humo Metido Y no lo han conseguido ver Le han metido miedo Y ha dicho Mejor suelto todo Pero De todas formas Yaki que acaba ya Con culo fino Lobo Con Calixto Con la CZ Un 3-2 Para el equipo T Soldadito Puede ser el empate Tranquilamente Porque Soldadito También acaba con Lobo Y José Lillo Que muere Y empate 15-15 Aunque Ahora ponga esto Se acaba el partido Porque es 15-15 Si Ya se están Pinchando Ya se están Empezando a desconectar Los jugadores 15-15 Un puntito para cada uno Así que nada Un puntito para cada uno Si lo quieres preguntar Hay muchas veces Por parte de XGaming Ahora vamos a subir a un jugador Para darles la enhorabuena Porque ya han ganado La temporada número uno En el grupo uno Y ahora subiré a un jugador Que en este caso va a ser Yaki 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 Te hemos subido ya A la sala Para que No te encuentres Ese nombre En TS Campeones Pues ya tenían ganada La temporada Bueno pues Eso simplemente Darnos la enhorabuena Un partido que ha estado Ajustado hasta el final Bueno muchas gracias Y bueno Si la verdad ha estado Bastante ajustado Train no era un mapa Que precisamente Lo tuviésemos muy entrenado Pero Al final Ha pasado lo que ha pasado Dar la enhorabuena A enchufados Por el gran partido Esperemos que Mantén la categoría Que creo que le queda Un partido contra Playmate Le queda el último partido Que aplazaron hace unas semanas Y justamente es contra Playmate Que ahí se van a jugar Todos los dos equipos Si quiere mantenerse enchufados Debería ganar Igual que Bueno Tienen que ganar uno de los dos Enchufados ahora mismo Tiene dos puntos menos Pero con un empate Tampoco le valdría Bueno pues Lo dicho Mandar un mensaje A enchufados Que con lo que han jugado De la misma manera que hoy Se puede lograr Quedar la permanencia Podéis ganar a Playmate Sin ninguna duda Y a por ello chicos Y ya No sé si tenéis que decir algo más Yo simplemente Como ya os he dicho Os doy enhorabuena Por la temporada que habéis hecho Que ha sido fabulosa Y nada Muchas gracias A seguir viéndoos En diferentes partidos Que si queréis disputar La temporada número dos Claro Por supuesto queremos disputarla En esta gran liga Pues nada Que por mi parte Un poquito de lo mismo Enhorabuena por el partido Me imagino que estaríais Un poquito más Bajo presión Que los enchufados ¿No? Sí la verdad Estábamos con la presión De que éramos líderes Teníamos que dar Una buena imagen Ante enchufados Que no es que sea un mal equipo Pero no ha tenido mucha suerte En esta liga En esta temporada Entonces Realmente Presión No teníamos demasiada Al tener ya Prácticamente Matricamente Lo que sería la liga Al tener ya La diferencia de rondas Pero sí Era prácticamente Un motivo De dar la imagen De quedar bien Ante No sé Ante el público Que nos estaba viendo Pero bueno Lo dicho He enchufado No es que sea mal equipo Han jugado fenomenal Y Enhorabuena por el empate Pues no sé si al José Quiere decir algo Yo por mi parte Yo lo mismo Que comparto Con Destroy Y Muy buena por el partido Y esperamos más De vosotros En el próximo partido ¿Cómo podéis repetir? Es que no se te escucha Que se te escucha muy bajo Al José Simplemente Os da enhorabuena Y Y poco más Que es lo mismo que nosotros Piensa lo mismo Sí, sí Pero no había preguntado algo No, no, no No te estaba preguntando nada Te lo estaba Ah, vale, vale Te lo estaba sufriendo Sorry, fail Nada, nada Un pequeño fallo No pasa nada Así que Nada Ya Nos despedimos Tan solo queda Un partido Que Intentaremos que sea retransmita Porque se juegan En ese partido A permanencia Así que Va a ser un partidazo Así que si mucho más Yo me despido Bueno pues Un placer chicos Y nada Suerte a Enchufados Con el partido de Playmate Que les queda Pues nada Que nos vemos Nos vemos Adiós Faltaría Enchufados ¿No? Sí, Enchufados Contra Playmate Y tu última parte De la temporada No, me refiero El jugador Voy a preguntar A ver si quieren Entrevista Porque antes No les he dicho nada Así que esperad un poco User left your channel Y yo Nosotros recordando Que tenemos A nuestro fascinador Y en SP Que son uno de nosotros Que nos aporta Y tenemos Y tenemos A Nexon Del equipo De enchufados Hola, buenas 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 Y bueno Simplemente Daros la inhorabuena Aunque Tampoco Os da mucha ventaja Este empate Pero de todas formas Que habéis dispuesto A un partido Muy bueno Igual que En la última jornada Que también lo habéis puesto En train En ese tuvisteis algo más De mala suerte En este habéis conseguido El empate Contra el primer clasificado Y de todas formas Que os disputáis La plaza En el siguiente partido Porque os enfrenta Contra el que tenéis delante El equipo de Playmate Sí, pues la verdad Es que En primeras rondas Hemos tenido un problemilla Yo a la hora de Teníamos unas Unas tácticas ensayadas Era uno de los Cuatro mapas Que hemos estado ensayando Este tiempo Que llevamos juntos Que la verdad Es que muy poco Estoy bastante satisfecho Con el equipo Aunque Hayamos Obtenido Un empate Las derrotas No quieren decir Un futuro O quieren decir Algo más De lo que se queda Ahí Como bien digo Es una derrota Es un bache Nos hemos caído Y a luchar El próximo partido Creo que podemos Mantenernos Realizar la permanencia Y en el próximo partido Dar bastante espectáculo En este partido La verdad Es que lo hemos intentado Para estar una semana juntos La verdad Es que me he sentido Muy cómodo Con mi equipo La comunicación El buen rollo Que ha habido dentro Y a la hora De matar A la hora De todo Creo que Este equipo Va tomando ya forma Y poco a poco Vamos a poder Ir demostrando Más lo que valemos Una pena Que hayamos conseguido El empate Ya que Al otro equipo El punto Les da Más bien igual Porque han ganado La liga Pero bueno Para nosotros Era bastante importante Ganar Y solo hemos podido Conseguir el empate Así que En la última jornada A por la victoria Yo que Os llevo siguiendo Ya bastantes semanas Es verdad Que el problema Que habéis tenido Es que Hay veces que El equipo Se distribuye Que se va Llego Un jugador Una semana Otro jugador Otra semana Pero ahora parece Que ya estáis más sólidos Que cogéis las estrategias Y Yo creo que el nivel Que tenéis Es de grupo uno Lo que pasa Que habéis tenido Muy mala suerte En los partidos Habéis perdido Por muy poco Y hoy lo hemos visto Que contra el primer Clasificado Les podíais haber ganado Sí, la verdad Es que sí Es lo que Lo que tú sabrás Mejor que nadie Que eres el que ha estado Incorporando jugadores Constantemente Hemos tenido Una irregularidad En lo que es A compañeros Que nos ha perjudicado En bastantes jornadas Nos han ganado equipos Que posiblemente Ahora El resultado Sería distinto A favor de nosotros Con más Material de mapas Entrenado Más comunicación Más team play Y Lo que es a la hora De individualmente Que no solo Hemos entrenado Lo que es La escuadra entera Los cinco jugadores Sino Hemos pedido Un poquito De nivel Personal A nivel propio Y yo creo que Por parte de mis compañeros Lo estoy notando Yo me estoy notando Más cómodo Y Y esperemos Que este equipo Si permanecemos En la primera La primera liga Podamos dar El show Que tú sabes Destroy Mejor que nadie Yo Simplemente Os deseo lo mejor En el último partido Tanto a vosotros Como a Playmix Que no quiero que me ganéis Y parcial A los dos Pero la verdad Es que os merecéis Os merecéis Simplemente Seguir en la siguiente temporada En esta clasificación Porque tenéis nivel Así que no sé Si quieren decir algo más Los compañeros Mis casters Al José Y Crono 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 tu primera Pues yo Más de lo mismo Que habéis tenido Bastante mala suerte A la hora de plantear Ya la squad en sí Os han ido jugadores Os han incorporado nuevos Os habéis adaptado La verdad Bastante rápido A las nuevas incorporaciones Y simplemente una pregunta ¿Cómo os habéis sentido En las últimas rondas Al ver que Se os estaba viniendo encima Un empate? ¿Qué tácticas habéis tomado? Bueno, pues la verdad Es que cuando Hemos tenido Ya la ronda número 15 Encajada La verdad es que Por mi parte La presión ya era Era menor Era sensación de tranquilidad De por lo menos Conseguir el punto Es cierto que Yo he estado jugando Toda la partida con los No he dicho nada Porque supongo que sería Problema de internet mío Y a un jugador A José Lillo En las 3-4 últimas rondas Ha empezado a irle mal Al internet Por eso hemos pedido El pause ese Que no sabíamos Que se podían Solamente dos pauses Y pedir perdón Al otro equipo Ahora ya lo sabremos Para la siguiente El problema de los pauses Si son pauses técnicos Si que se puede Por eso no hay problema Si es por fin Y eso Pues lo que hemos Lo que hemos ahí Un poco Discutido Que Primero Si que había sido Un pause Táctico Y luego Eran pauses técnicos Porque teníamos Dos jugadores Con bastante Pésimo internet Y bueno Como ha dicho Crono Cuando hemos visto Que se nos acercaba El empate Pues bueno Era un poquito De decepción De decir Podríamos haber ganado Sin problemas Y nos han plantado Mucha cara O sea Que eso De decirlo también No solamente Ha sido Azaña nuestra De fallo Lo que dices Exactamente Es lo que dices Yo Ya por mi parte Como ya decía Os deseo suerte En la última jornada Y nada Me despido Y espero veros En la siguiente temporada Muchas gracias Adiós 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 Bueno Ya nosotros Ya vamos Tapando el streaming Y recordando Que gracias A Green SP Tenemos servidores Donde podemos Organizar nuestros partidos Y usando Nuestro código De Colossus Yo creo Que os conseguimos Un 50 Un 30% De De vuestras Compras En los servidores Y os digo 100% garantizado Fiable Y Sobre todo Yo creo que son De los mejores servidores De Europa Y todo eso Y Y gracias Por ver Este partido Tan Interesante O tan Equilibrado Y Espero que haya gustado Algo más que decir Por parte vuestra Pues Nada Simplemente eso Gracias Y hasta la próxima Nos vemos